vídeo de estos coleccionadores que son como de los finales de los 90 o 2000 no recuerdo pero si ni siquiera recuerdo si los vi alguna vez en comercial o no pero si los vi en algún lado en la tienda o con alguien más que existían y para mí han sido mis favoritos sobre antes de éstos y adelante de éstas por la capacidad que tienen el diseño el color y todo mientras los voy a ir mostrando realmente creo que hay más más modelos de estos y si me gustan si lo encuentro lo veo y me gusta pues lo se los voy a compartir y bueno eso fue el más reciente que adquirí primero adquirir el medio que es el más cuidado y completo después me regalaron el otro y yo siempre quise este fue el que más quería de todos los que los que vi por el carrito que trae aquí que es el way to fast me parece que se llama y pues es una carcachita tipo hot rod con dos motores v8 super cargados 2 me imagino que debe ser muy rápido y potente este vehículo ahora bien bueno pues entonces éste es un para 100 hot wheels y aquí vemos que todavía mantiene la estampa aquí por 7 se crea que para 25 años en adelante y sabemos que se abre podemos cargar carritos en la parte de atrás en la puerta también y baja a una como pista para que tú le puedas jugar y esa pista cuando se repliega pues protege los frutos de que no se caigan a choquen contra los otros dice para 100 carros y es la marca como la estampa tiene un carrito para cargarlo como maleta y si realmente para niños como el de la foto pues es mucho peso si les gusta el trabajo entonces es que le pusieran llantitas y una manija está bastante bien pues vemos el color azul con las llanta solamente me gusta ya lo compré si es está roto pero se le pusieron la cinta de aquí tal vez lo repare yo más para que se mantenga mejor y pues ahí vemos el carrito con la manija que si tiene bastante alcance creo que sale un poco más pero no sé si está trabado o algo así no lo quiero maltratar pero cuando se altura es suficiente para un niño y se va a cortar sus fotobiles de manera eficiente vemos aquí la bisagra tiene una manija para que la cargues de esta manera y pues es todo lo que más me gustaba la parte de enfrente actualmente es de 100 hot wheels pero ya esta parte es muy muy sencilla y aquí de entrada pues podemos ver que tiene en relieve en 3d como grabados lo de los cargas aquí es como un convertible aquí es como un limón viejito eso es como eso es un mustang realmente deportivo modificado con llantas anchas otro convertible esto parece un prowler otro convertible esto es como un corvette viejo ese es como uno de 24 horas de alemán y ese es como un shelby cobra pues esta es otra carcacha la de abajo no lo identifico un lamborghini tipo contact un fórmula 1 una pick up 4x4 y una pick up normal entonces esos detalles no los no veo que lo estén naturalmente y para rematar tenemos aquí el centro 1 un carro pues en 3d con relieve y todo colores y creo que serían unos después pero ya no tenían esto o sea por lo menos ya no tienen este de aquí o lo tenían pero ya no era de color entonces por eso estos son mis favoritos por este carrito grande que traen entonces está anaranjado está muy vistoso tiene el fondo negro le dieron el detalle de los tornillos aquí como para quitar de una placa y pues se ve muy muy padre se los voy a abrir para que lo vean por dentro como es y como verán no están en perfecto estado las pizarra ya están flojas es cuestión de darles una como preta y de tal vez con pistola de calor pero bueno estoy consciente de ello ya es algo viejo y pues aquí podemos ver los espacios y este por ejemplo son muy de poca altura y angostos conforme van bajando se van haciendo un poco de más altura hasta los de abajo que son más grandes que el de aquí arriba los de acá abajo son más altos más anchos y los de los costados son más angostos los de aquí son muy bajos entonces dependiendo del vehículo que tengamos se va a poder ir este acomodando no todos entran en todos los espacios lo mismo pasa con la parte de la puerta aquí es para que los pongamos de manera horizontal no digamos hacia de fondo y aquí podemos ver vehículos que sean más largos que aquí no puedan caber por la profundidad y que sobresalgan no puede cerrar entonces poner estos vehículos que son este más largos les voy a mostrar en los otros coleccionadores e incluso que podemos poner como un tráiler un tráiler aquí y pues aquí un vehículo que sea pues muy largo o bajo no lo sé entonces aquí también no son de mucha altura por favor los de aquí abajo no está mi dedo pulgar no tienen mucha altura entonces este es el vehículo unos bajos si tienen un espacios muy grande pues no van a entrar y también vemos que tiene un tornillito aquí y ese tornillo sostenía la... lo que veíamos en la foto esta parte que bajaba y se atoraba en estas partes para que los carros no se vinieran para acá cuando tú la abrieras entonces esa sí es una parte que hay que abrirles con cuidado siempre y en este caso pues las bisagras no están bien así que vamos a tener que darle su reparación voy a proceder con el Ferrari F50 amarillo que por suerte este lo tengo este lo tengo este lo tengo los tres me parece el NASCAR pues tengo uno muy parecido pero... incluso en esos colores creo que los tengo Ferrari F50 amarillo si lo tengo estoy seguro así que pues un detalle más aquí el tren de azul es un poco diferente como lo ven en la... en el vídeo es un azul más claro todo este diseño de los carros se repite es igual en todos lo que cambias es esta placa que aquí le... le pusieron el fondo azul para que se perdiera y solo sobresaltara el Ferrari amarillo entonces vemos que es el Ferrari F50 amarillo que contrae está bastante bien y pues bueno me gustó mucho este tipo de... como les digo me gusta mucho este tipo de coleccionadores mi favorito y aquí la estampa esta... es la estampa más cuidada de los tres curiosamente y perdón pero es que está pesado tiene los carros adentro y aquí nos enseñarles la foto bien entonces para que le puedan apreciar ahí está y aquí por ejemplo el niño en la foto tiene el mismo Ferrari pero en rojo ya lo vieron? entonces me imagino que también existe este pero en rojo igual y pues estaría bien tenerlo para... agrandar la colección aquí las bisagras también pues están dañadas esta está rota por cierto y están como flojas pero sin embargo también está diseñado para que puedas quitarlo quitar la puerta con cuidado y aquí yo le quite ya la... la parte de la manija que salía porque ya estaba muy rota entonces... no tenía caso entonces mejor la quite y sin problema con tornillos pues queda así y está... bastante bien las llantitas se mantienen y a este yo le hice una reparación que le tengo que hacer a la tera que les enseñé y aquí si de pleno voy a tener que... moverme para hacer esto con cuidado porque están pesados y eso es lo que hago para abrirlo con cuidado es acostarlo abrirlo pero irle metiendo la mano para que los carros para que los carros no se caigan y ya... entonces... así es... abrirlo con cuidado yo creo que aquí vamos a montar esto para que puedan ver como debe de ser sin tanto problema para mí y eso que les comentaba que... aquí los... los carritos por ejemplo deben ser no muy altos para que entren aquí si por ejemplo yo quiero meter este... este Ford que es más alto no va a entrar acá no entra entonces... después están de los acomodando por ejemplo este que también es alto pues... solo entran los espacios hasta abajo y ya en los espacios de abajo pues tenemos espacio para incluso meter como este que es un... un trailer un camión viejito y ahí está entonces allí pueden ver todos los que tenemos en algún momento comenten si quieren que les haga un video de... de lo que guardan estos de alguna manera muchos ya los han visto en los videos pero muchos otros no sería interesante ver y les muestro por ejemplo aquí son estos hoyitos yo les de con... papel cascarón puse diurex por aquí y corté esto y también lo atornille para que pudieras sostener los vehículos y de este lado podemos ver que se meten en vehículos como les dije pues... no muy altos pero sí largos que seguramente no cabrían aquí sobresalen así caben pero pues algo tengo que guardar aquí entonces ahí están en este caso pues estos estos tanques aprovechando el espacio pues guardé dos o estos que son muy largos todos estos son vehículos muy largos más del promedio ahí pueden ver como pues que se guardan y pues a la hora de guardarlo hay que ver que estas cositas se atoren bien para que al momento de cerrar no se nos vengan todos los carritos en el caso de un desastre ese es el... ese es el... primero que tuve es el que en general que está más conservado digo con excepción de la estampa que sí está mal tratada pero bueno ese tiene un carro de NASCAR no muestro cuál es pero me gusta el... pues este tipo de carro de carreras y me gusta que lo... que usen a Hot Wheels como patrocinio porque realmente va muy bien a diferencia de los otros este está en perfecto estado su... su manija para calar sin problema lo puedes este llevar y pues vamos a abrirlo como les dije la manera más fácil para mí de... de abrirlo es acostado es como la manera más segura entonces levanto aquí meto la mano porque la modificación que yo hice es más sólida que la original la original tiene un... cartón con plástico que la verdad se zafa muy fácil de hecho van a ver que ahorita simplemente lo... lo levanto con mucha facilidad y no se extendía al peso de... de los... de los Hot Wheels y básicamente pues de aquí se que el molde para hacer la modificación del otro y el diseño simplemente que yo no le hice esto con un tallito y como pueden ver aquí tiene su... la diferencia en la foto tiene un diseño de pista diferente entonces tú lo bajas y puedes jugar por ahí pero me gusta más el de la foto y es cartón literalmente cartón mucho cubierto de plástico que se ve bonito pero no dura mucho y en este caso este todavía no lo lleno pero tengo pues cosas que no caben en otros lados como este... patillete los vehículos como... grandes como 4x4 como todo esto caben muy bien aquí y pues vehículos pequeñitos hasta acá en todos los sentidos pequeño este y aquí como les dije incluso les cabe un tralier ese es un... de bimbo y vehículos largos como el power rocket pues ahí está falta... o faltan carritos para poder coleccionar más y bueno ahí está el... este vídeo de coleccionadores a mí son de este tipo los que más me gustan tal vez no es lo que más lo conserve pero... si llega un punto en el que tenemos tantos que ya no... no podemos tener exhibidos todos como quisiéramos porque siempre el espacio falta y a veces yo creo que pocos lucen más y bueno también es este... llamativo este tipo de coleccionador tenerlo y tenerlo vacío pues no tiene sentido así que... pues entre más Hot Wheels pues busquemos maneras de cómo acomodar ciertos grupos ciertas preferencias por algunos y a mí me gusta de esta manera ustedes cómo los almacenan qué les parece esto cuál es su coleccionador favorito cómo los tienen ustedes coméntenlo conmigo 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 conmigo